Pues yo no sé muy bien lo que es la Semana Santa, pero un periodo de vacaciones donde hay muchas profesiones y eso. La Semana Santa de Málaga será muy distinta para quien no la conoce y quedará sorprendido al comprobar que se vive con alegría, bullicio, vítores, saetas espontáneas y aplausos al paso de las imágenes. Enormes tronos barrocos, capillas andantes de hasta más de 5.000 kilos y desfiles militares que tocan marchas profesionales. La agrupación de cofradías de Málaga es la más antigua de España. Destacan la procesión del cautivo, la esperanza y la virgen del rocío. Un momento importante en muchas de las procesiones de Málaga son los encierros, cuando se guardan los tronos. A lo largo del recorrido oficial se distribuyen tribunas y sillas sumando más de 25.000 localidades. Un punto clave y popular desde el que a muchas personas les gusta ver las procesiones es el conocido como tribuna de los pobres. Dentro de las cofradías existen diversas clases de miembros, hermano mayor, costalero, capataz, maniquero, camarera, mayordomo, pertiguero, contraguía, monaguillo y nazarenos, entre otros. La llamada carrera oficial es la zona de la ciudad por la que pasan todas las cofradías de la Semana Santa. Durante estos días, los pasos de las procesiones obligan a cerrar calles y la circulación y tráfico se resienten. Las masas humanas se desplazan siguiendo los pasos y buscando las mejores vistas, así que moverse por la ciudad es todo un reto. Además de festividad religiosa, la Semana Santa es una fuente de ingresos para la ciudad, tanto por el turismo que genera como por los oficios que se esconden detrás de ella. Bordadores, sastres, orfebres, escultores, tallistas, doradores, restauradores, carpinteros y cererías trabajan durante años para elaborar los tronos. Los itinerarios y horarios de las procesiones en papel impreso son fáciles de encontrar en muchos establecimientos y también en las oficinas de turismo de la ciudad. ¡Buen viaje y a disfrutar!